Tural, siempre hay una razón para acordarme de vos. Pasaron 41 minutos después de las 9 a la República Argentina. Bueno, hace un ratito lo anticipábamos, porque es un tema que genera mucha expectativa, especialmente aquí en la ciudad de Crespo, el tema Causa Baigel. Bueno, han surgido novedades en las últimas semanas y vamos a charlar esta mañana con el contador síndico de este tema, el contador Valentín Serini, a quien le agradecemos que nos brinde estos minutos para poder hablar un poquito. Es la primera vez que vamos a charlar con él. Así que, contador, nos gustaría por ahí que nos haga un poquito un marco introductorio de cómo viene avanzando este tema y los desembolsos que se van a dar. Tenemos entendido en las próximas semanas. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Sí, como lo estábamos mencionando, lo que se aprobó hace unos días es el segundo proyecto de distribución complementaria de fondos, que viene a ser la tercera distribución que se hace en el proceso de plata, digamos. Los pagos, bueno, lleva todo un proceso de aprobación, ahora se están generando las órdenes de pago, se están desaspectando los fondos que están en plazo fijo, y los pagos se van a concretar efectivamente la segunda semana de mayo, si va todo bien. Eso es, de acuerdo a los plazos que están estipulándose, digamos, que se estipulan procesalmente, la segunda semana de mayo se estaría en condiciones de que ya se acredite en la plata y la gente vea impactada el dinero, digamos, las acreditaciones en sus cuentas. Bien, bien. Sí, quería preguntarle de cuántos damnificados estamos hablando, cuántas son las personas que están en condiciones de recibir dinero, porque, bueno, la causa tiene muchísimos años, hubo gente que falleció. Yo no sé si en ese tiempo, digamos, ese dinero pasa a los herederos. Digamos, ¿cómo queda esa situación? ¿O si hay gente que directamente renunció? Cuando la empresa se concursó, se presentaron en su momento, eran 1.369 legajos de verificación de crédito, que algunos contenían más personas. Es decir, había como unos 1.500 acreedores. Después la empresa se transcurrió todo el proceso concursal, quebró, hubo más acreedores. Al día de hoy debe haber unos 1.500 acreedores. De los cuales, con el tiempo, con el transcurso del tiempo, muchos pierden interés, muchos consideran que no es seguir la causa porque piensan que nunca van a cobrar nada, como en cualquier otra quiebra. Y algunos de ellos también, como vos lo mencionabas, fallecieron. Ahora, quizás con el tema de las publicidades, digamos, de la aprobación del proyecto, que por ahí se distribuye un poco más de plata, los que ya cobraron y que en su momento ya habían denunciado cuenta bancaria, directamente van a haber impactado los pagos en su cuenta. En estos días se está recibiendo también otros acreedores que en su momento no habían denunciado su cuenta bancaria, que por ahí están tomando conocimiento nuevamente de la causa, y están informando su CBU para que en esta oportunidad se le transfiera el dinero. Pero que en esos casos que denuncian el CBU también en unos días, seguramente va a ser posterior, pero también se le va a pagar lo que le correspondía la vez anterior. Cuando no se presentaron a verificar, o sea, van a tener los dos pagos ya, porque la plata está... Ah, bien, se suma el pago anterior, sería. Exactamente, eso es pago. Se va a hacer unos días posterior porque primero se va a pagar este proyecto de distribución complementaria, pero bueno, ya que están denunciando los CBU y que se puede pagar, se va a pagar también, porque la plata está. Y bueno, en los casos que me preguntabas por los que fallecieron, hay algunos que abrieron juicio sucesorio, entonces en esos casos lo que se hace es denunciar el CBU, pasa que eso ya es vía expediente, hay que presentarse en el expediente, que bueno, el mismo abogado del sucesorio presenta un escrito informando cuál es la cuenta del sucesorio, dónde está radicado, cuál es el CBU de esa cuenta, y la jueza dispone de la transferencia de la plata a esa cuenta. Y bueno, después ya la distribución que se hace en cada sucesorio depende de cada caso. Bien, bien, bien. Y en concreto, ¿de cuántas personas estamos hablando que recibirían este dinero? al día de la fecha. La plata está a disposición para los 1.500. Ahora, si vos me preguntás cuántos son los que han denunciado el día de hoy los CBU para que se hagan los pagos, son como unos 400. Ajá, ajá, ajá. Digamos que, y hay tiempo, digamos, para esas personas que... Dos años. Dos años. Ah, bien, eso es un buen dato. Ajá. Hay muchos también que, por ahí, hay muchos que también eran proveedores de las firmas, y son empresas que, bueno, las empresas por ahí es parte de su riesgo que ellos, cuando ellos operan, digamos, entre empresas, bueno, es parte del riesgo de cobrar o no un crédito, entonces, por ahí ya pierden el interés. Ajá. También, también dentro de esas, dentro de esos acreedores, que yo te estoy diciendo, no es que son 1.500 personas, ¿sí? Ahí está comprendido, digamos, también hay personas jurídicas, quiero decir. Están comprendidos empleados, empresa, proveedores. Todos, ex empleados, acreedores financieros, los acreedores que, los que tenían acreedores por material, bueno, los ex trabajadores, los proveedores, los bancos, los organismos fiscalizadores, todos. Bien, 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 bien. Bueno, en cuanto a la distribución de este dinero, usted dice que es la tercera distribución, ¿no? Es el tercer pago, se llama segunda distribución complementaria, porque en realidad la primera es la primera distribución de fondo, después la primera distribución complementaria, y después la segunda distribución complementaria, pero en realidad es la tercera, ¿sí? Esto de los tiempos que se van marcando, ustedes dependen mucho, digamos, de, digamos, a medida que vaya ingresando ese dinero, que ustedes lo obtienen de los remates, ¿no? De todos los bienes que tenía la empresa. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, en realidad es de los que se recuperaron, no de los que tenía. Lo que se recuperó, ajá. Exactamente. Los que se recuperó y se pudo subastar, porque en el caso, en este caso, por ejemplo, la mayor parte del plata que se distribuye es de un lote de terreno que cuando la empresa quebró era un lote individual proyectado a hacer loteo, pero no estaba el loteo aprobado y hubo que hacer todo el trámite de loteo para poder subastarlo. De hecho, había lotes que ya estaban vendidos, pero el proyecto no estaba aprobado. Entonces, en este caso en particular, si bien ese inmueble estaba dentro de la quiebra, no se podía subastar como un inmueble solo porque había gente que había pagado el terreno y la jueza ya había dispuesto a entregar los lotes. Entonces, hubo que tramitar todo ese proceso de loteo que se hizo con la municipalidad de Crespo. Le pregunto, ¿ese loteo es el que está ubicado sobre calle Ilia? Exactamente, Ilia Linears. Exactamente, sí, sí, ese mismo. De ahí se remataron 35 lotes. Bien, bien. ¿Y quedan pendientes cuántos, doctor, para remate? ¿Cuántos inmuebles? Mira, hay varios inmuebles todavía pendientes porque de las acciones de recomposición, de los acuerdos que se hicieron, ingresaron varios inmuebles al proceso. Los próximos en los que seguramente salgan a subaste, que son los que se están realizando las medidas previas, porque en algunos otros inmuebles hay cuestiones de papeles que hay que resolver previamente para poder subastarlo y que estamos en eso, pero los que están más avanzados para subastar ahora es una parte de la que era la casa central, una parte de lo que era sucursal Corralón y un lote más de terreno ahí en el corazón de Crespo, por ahí por esa zona de donde estaba el Corralón. Esos son los tres inmuebles que en principio, si va todo bien, serían los próximos a salir a subasta. Claro. ¿Y ahí ya se estaría cerrando el proceso, doctor? No, no, no. Después hay muchos inmuebles más por subastar. Ah, ¿hay más todavía? No, sí, sí. Hay varios inmuebles más por subastar. Hay una parte de la casa central, hay un terreno que era el conocido basural de Crespo, que tiene como tres hectáreas, que estaba fuera de Crespo. Hay otro lote en calle, lo que era el loteo Sanou también, que era de Beigel. Hay varios más que la verdad ahora no me acuerdo, pero son varios más. No, no, no. Hay varios inmuebles y todos son inmuebles económicamente, hablando importante, de significado, digamos, son caros. O sea, o hay de alto precio, digamos. Y con buena ubicación. Por ejemplo, el de Sanó está ubicado en Barrio Azul y está ahí en el acceso, digamos, en uno de los accesos de Crespo. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ese es un lote, bueno, es un remanente de un loteo de cuatro mil y pico de metros que hay. No, no, son varios los lotes, o varios los inmuebles, quiero decir, que hay para subastar. Para subastar. Lo otro que está ahí avanzando, que probablemente sea lo que sigue, lo que era la parte de atrás de la casa central, lo que era el patio y la salida de depósito sobre Venía Belgrano. Lo que pasa es que, bueno, cada uno de los inmuebles está en una situación procesal distinta. Procesal me refiero en cuanto a los papeles. Hay algunos que están en condiciones ya de ser subastados y otros que estamos con problemas y cada uno de esos inconvenientes nos lleva mucho tiempo subsanarlo para dar otro paso, para liquidarlos. ¿Usted cómo analiza el proceso? Digo, porque es una causa que tiene muchísimos años. Bueno, siempre está este tema, que los procesos podrían ser un poco más rápidos para dar respuestas más rápidas a la gente. Usted que vive más de cerca esta cuestión, ¿cómo lo analiza? ¿Esto podría ser un poco más rápido o a qué se debe tanta lentitud? ¿Es un proceso muy engorroso? ¿Podrían llegar al remate y después a la distribución de los dineros? Es un proceso atípico, anormal, sumamente engorroso y lo que siempre yo recalco es que normalmente en las quiebras cuando se baja, cuando la jueza decreta la quiebra, lo que hace el síndico es ir a incautar los bienes y rematarlos. En este caso, el tema fue que se decretó la quiebra y los bienes no estaban en el activo de la empresa. Hubo que salir a recuperarlos. Esa salida a recuperar implicó a la sindicatura hacer unos 30 juicios, más o menos, unos 30 juicios, unas 30 demandas con el tiempo que lleva a hacer un juicio para obtener un resultado. Que uno empieza un juicio pero tampoco sabe cuál es el resultado. ¿Cómo va a terminar? Si lo va a ganar, si lo va a perder. Bueno, en muchos de los juicios en realidad la mayoría se logró hacer un acuerdo y ese acuerdo implicaba que los inmuebles, algunos volvían al proceso, otros no, volvían en parte o se aportaban fondos. Bueno, pero todo eso implicó hacer las demandas, correr traslado, entrar en etapas de negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Demandar las otras empresas que se consideraron de lo que eran de la familia Weichel. Bueno, todo eso llevó un montón de años o varios años. Pero esos fueron, son los inmuebles que fueron recuperados y que son los que hoy están dando lugar a que pueda haber subastas a futuro. Si vos me preguntabas, si los inmuebles, los que estaban en el proceso, cuando se decretó la quiebra, si se subastaron, hubiesen cobrado dos pesos cada uno, se hubiese cerrado la quiebra y listo. consecuencia de las acciones que se hicieron fue que hoy eso permite pagar la parte, digamos ahora, de las acreencias de los acreedores. Bueno, van llegando... Por eso es la atipicidad, porque no vas a encontrar otro proceso judicial de quiebra donde se hicieron 30 acciones de recomposición patrimonial. Digamos, no se ve esto, no es normal, es atípico, es el único caso. No te sabría decir si en Argentina hay otro caso así. Claro, claro. Bueno, por las características que ha tenido la causa y quienes han estudiado estos temas dicen que es un caso realmente atípico en todo sentido. Además, digo, cómo fue todo ese proceso hasta que se llegó a esta situación de iniciar las demandas y los reclamos de la gente afectada que todos sabemos cómo la pasaron. Bueno, aquí me preguntan porque, como yo le decía, es un tema que concita mucho interés en la gente. Nos preguntan si por cada subasta se reparte el dinero con los acreedores o hay alguna prioridad que tienen algunos sobre otros. no, ahora ya no hay más prioridades. O sea, ¿por qué no hay más prioridades? Porque cuando se hizo la primera distribución de fondos sí había, por ejemplo, los trabajadores o ex trabajadores tenían privilegio en un segundo lugar podríamos incluir lo que eran los organismos fiscalizadores y en un tercer lugar son los que llaman créditos quirografarios que es el, que eran más del 90% de la gente que eran los que tenían inversiones o los que tenían plata por materiales por decir así, compra de materiales, fondos depositados por adquisición de materiales que eran más del 90% de la gente. Las primeras categorías y segundas ya fueron cancelados entonces en esta tercera distribución toda la plata que se juntó ya fue, digamos, para todos los créditos quirografarios que era los que venían más abajo y que en las oportunidades anteriores habían cobrado muy poquita plata. Y a futuro estando cancelados los de primer y segundo lugar toda la plata que se junte se distribuye entre los créditos quirografarios. En esta oportunidad se cancela lo que se le debía por capital que obviamente está desactualizado con más una parte de los intereses que fueron calculados de la fecha de quiebra hasta ahora. Entonces se cancela lo que se le debía de capital que estaba desactualizado lo vuelvo a repetir y una parte de los intereses a futuro con la plata que se vaya juntando se tiene que llegar a cancelar los intereses que se vayan devengando también hasta su efectivo pago digamos. Seguro. Sí, bueno sumado la escalada inflacionaria que tenemos que eso también tiene que ir se van actualizando los intereses ¿no? Bueno ahí ya entramos una cuestión legal que esperemos que sí pero no se lo puedo responder hoy porque eso será resolver una cuestión el día de mañana. Bien, bien, bien. Bueno, para recordar entonces se va a llevar a cabo la distribución de 150 millones de pesos ¿entre qué fecha aproximadamente? Estimamos que la segunda semana de mayo tienen que acreditarse la plata en las cuentas. Bien, bien. Bueno, contador ha sido un gusto charlar con usted y bueno vamos a seguir atentos por supuesto a toda esta información que es por supuesto de muchísimo interés. Muy amable que tenga buen día.